Hola, nosotros somos Bruno y Joel Aquí tengo en mis manos un suéter Meto un pie por una manga Meto el otro pie por otra manga Y ahora por este hueco Meto mi cabeza De esta forma Y el resto del cuerpo Y como pueden ver Con este atuendo parecemos unos pollos Me caíste Ay, iban a levantarme Pero me estás ayudando Pero el punto de este video Es que el día de hoy Nos someteremos a varias pruebas y competencias Para ver quién de los dos Es el que tiene mejores destrezas pollales No, Java, lo dijiste mal Se dice pollísticas Ah, así que esto no es una batalla de gallos Es una pelea de pollos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Por la primera competencia Haremos una lucha El primero en caer al piso será el perdedor ¡Que comience la contienda! ¡Una chave, una chave! ¡Vamos con este round! 1 A la cuenta de 3 1, 2, 3 ¡Ay, un pisote! ¡Un pisote! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Está quedó una loca! Los arreglos son los que más duelen ¡Ay, señora Ramira! ¡Que cansancio! ¡Rompí el suéter! ¡Lo rompí! Como pudieron ver rompí mi suéter ¡Pero gané el primer encuentro! ¡Bruno cuéntanos! ¿Cómo te sientes de estar más cerca de la derrota? Lo único que te tengo que decir es que Todavía quedan más competencias Y esto... Apenas comienza ¡Damn! Pasaremos de ser pollos Pasaremos de ser pollos Pero convertidos en unos ágiles y rápidos avestruces Para hacer una carrera No hay mucho que explicar Ya, el primero en cruzar la meta El primero en cruzar la meta será el ganador Ok, ahora vamos a hacer una carrera Y el primero en pisar ese paño blanco Que está en el piso Será el ganador En sus marcas ¡Listos ya! Campeón de carrera de pollos Bueno, ahora los dos llevamos un punto Así que hay que desempatar Para la competencia de desempate Decidimos hacer lo que mejor saben hacer los pollos Disparar una bazooka Pero como eso ya lo hicimos ¡No me gustan las interesadas! Así que decidimos que vamos a hacer la segunda mejor cosa que saben hacer los pollos Sí, adivinaron ¡Bailar! Que comience el duelo de baile Ok, ahora voy a darle play A las luces de discoteca Para que empecemos con esta batalla de baile ¡Ahhh! para las chicas y los chicos que quieran sacar unas piernas de toro les recomiendo que hagan esto se van a ver un poco ridículos pero dios mío sería injusto que nosotros decidamos quién fue el ganador de esta épica batalla de baile así que necesitamos que tú nos digas quién piensas que fue el ganador de esta batalla de baile en los comentarios y en esta encuesta de aquí arriba ahora te vamos a dejar con unos clips que grabamos después de la competencia para que te diviertas nosotros ya nos tenemos que ir así que te dejamos con los clips ok ahora vamos a hacer un poco de skateboarding muy bien muy bien chocala muy bien y hoy y yo vamos a hacer una competencia a ver quién se para más rápido 1, 2, 3 no ven toma mi pie para que te pares 5 kapoo haaaa haaaa suscríbete comparte suscribete comenta suscríbete comparte sucríbete comenta me no me 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 me